Amigos, tengo una buena y una mala. La mala es que la katana es muy costosa, muy cara. Pensé que iba a ser más barata y no, es bastante cara. Y la buena, pero a medias, es que el paquete sí vale la pena. Pero de una manera forzosa, ¿dónde conviene más comprar todo el paquete que solamente la katana? Y deja, te explico. Sabemos de este paquete lo que más quiere la comunidad es la katana ONI 2.0. Y la verdad, yo tenía mis dudas sobre si la quería o no. Pero la probamos el día de hoy en directo en el canal de Twitch. Y wow, la verdad, una de las mejores skins de cuchillo que hay en el juego. Definitivamente estaría en el top 3 de cuchillos en Valorant. Y eso sí, por el momento, la mejor katana que existe en Valorant. A interés de la comunidad, incluso antes de que saliera este paquete oficialmente. Ya la gente ya quería la ONI 2.0 y lo que quería era una katana. Yo siento que Riot miró este interés de la comunidad en este paquete y se aprovechó de ello. Y es que a esto vamos. A mi gusto, la katana es de los mejores cuchillos que hay en Valorant. Y creo que muchos opinaron lo mismo. Pero el costo que le dio Riot es de 5,350 Valorant Points. Un costo muy alto para un cuchillo en Valorant. Y el paquete completo de la ONI 2.0 tiene un costo de 7,100 Valorant Points. O sea que entre la katana ONI y el paquete ONI 2.0 hay una diferencia de 1,750 Valorant Points. Prácticamente una skin más del paquete. Incluso menos porque cada skin vale 1,775 Valorant Points. Así que vamos a esto. Si tú compras la katana ONI y compras una skin de arma ONI. Por separado te está saliendo 25 Valorant Points más caro que el paquete completo. Esto realmente no tiene sentido. Aunque bueno, si lo tiene, si hablamos de que Riot quiere vender este paquete a fuerzas. Por eso yo creo que este paquete vale totalmente la pena pero de una manera forzada. Porque analizando las skins en directo realmente lo digo. La Frenzy, la Ares, la Bulldog no son skins buenas de un paquete ONI. Pero la Vandal tiene su lugar bien ganado a su costo 1,775 Valorant Points. La katana realmente es muy buena y lo vale. Es cara pero lo vale. Así que como se los comentaba una y otra vez en directo. Si piensas comprar la katana mejor compra todo el paquete. Porque no vale la pena solamente comprar la katana. Y que por 1,750 Valorant Points te lleves 4 skins más. Más sus colgantes, su spray y la tarjeta de jugador. Realmente sería un desperdicio no hacerlo. Son 4 skins ONI por 1,750 Valorant Points. Y simplemente esa es la situación. Si tú quieres la katana realmente tienes que ir a por todo. Y si quieres una sola skin pues bueno, una sola skin no está mal. Si no te gustó la katana no valdría la pena comprar este paquete. Pero si la katana te gustó, en serio tienes que comprar el paquete. Y amigos, el día de mañana sí vamos a comprar este paquete. Realmente yo ya no quería otro cuchillo en Valorant. Pero esta katana en serio me convenció. Y va a ser difícil ignorar que acabo de comprar una Ares, una Frenzy y una Bulldog que nunca voy a usar. Pero es que la Vandal sí la quería. Y prácticamente me sale más barato si compro todo a si compro la katana y la Vanda. Me siento forzado a tener que comprar todo el paquete por el costo del cuchillo. La verdad siento que Valorant va a seguir haciendo esto de darnos cuchillos o la skin más querida del paquete a un costo muy elevado. Donde no nos quede de otra más que comprar todo el paquete. Y es que es raro porque en serio la Ares, la Frenzy, la Bulldog no me gustaron nada. La Vandal incluso no me gustó solamente el cañón. Pero en serio la katana, lo repito, se gana todo el paquete. A mi gusto, las armas son skins malas, excepto la Vandal. La katana es muy buena y vale la pena todo el paquete ONI 2.0. Pero amigos, ¿ustedes qué opinan de este paquete ONI 2.0? Yo ya lo probé en el canal de Twitch Ingame. Ya lo probamos dentro del juego de Valorant, de la galería, en partida. Y pues sí, lo que cabe en la Vandal, la espada, muy guapo. Déjenme en los comentarios lo que opinan de este paquete. ¿Lo van a comprar o no? Si se les hace caro, se les hace bien esta medida de Riot para que haga que el paquete valga la pena. Y si ustedes piensan también si esto lo van a seguir haciendo más adelante. Pero ahora sí, les recuerdo que en el canal de Twitch tenemos sorteo de 5 pases de batalla. Hay pases por puntos del canal y jugamos variedad de juegos. Así que nada, los veo en el canal de Twitch.